¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay. Ya sabéis, Castlevania los Osado estamos grabando... bueno, pues cuando voy teniendo ratillos por ahí, ya sabéis que habrá algunos días pequeños parones entre los capítulos, pero bueno, sí es verdad que no nos queda mucho para terminar lo que es la serie, así que bueno, vamos a darle un apretoncillo hoy, a ver si puedo por lo menos grabar un par de ellos para que tengáis... bueno, estoy grabando esto domingo, para que tengáis lunes, martes y así posible miércoles, aunque yo creo que a lo mejor el miércoles ya hemos terminado la serie. Bueno, capítulo 11, empezamos hoy en el nivel del abismo del necromante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, empezamos el capítulo 11 Como habréis podido ver, he estado jugando un poco fuera de cámara Consiguiendo coleccionables, gemas y demás Y aumentando la cantidad de armas secundarias que puedo llevar Actualmente podemos llevar 30 dagas 6 aguantitas, 10 hadas y bueno, tengo un cristal ahí preparado Vamos a acercarnos aquí porque viene un curioso puzzle relacionado con los signos del Zodíaco Ya son varios juegos en los que hemos visto puzzle relacionados con los signos del Zodíaco Vamos a ver, aquí tenemos un pergamino que nos dice una pista Existe un mensaje repetido frecuentemente en la cultura del culto a los muertos Conocido solo como la llave Importante para quien desee entrar en sus dominios Aquí viene la pista La cuarta semana del mes de la Virgen Cuando la oscuridad sea más poderosa que la luz El camino ahora mismo será revelado He esperado ese día durante lo que parecen haber sido meses Pero el tiempo parece haberse congelado desde que llegué aquí Muy bien, me diréis si esto es el mes de la Virgen La cuarta semana De momento a ver si puedo explorar un poquito por aquí Por si hubiera algún pergamino o alguna cosilla Mira, apareció por ahí Sí, efectivamente Aquí hay un guardia, a ver que tiene Un caballero caído Pues mira, una gema roja Que con esta hacen cuatro Vamos a toquetear este extraño aparato Por así llamarlo Que diré mucho ¿Qué demonios es esto? Bueno Acordaros Ha dicho Ha hablado del mes de la Virgen Ha hablado de la cuarta semana después Y cuando Ha dicho algo así como cuando la Cuando la oscuridad sea completa o algo así Bueno, voy a explicaros un poco En esta primera casilla lo que tenemos que colocar Veis Bueno, los iréis viendo Que son los distintos signos del Zodíaco Mira, por ejemplo Este de las dos ondas Así que forman el agua Es Acuario Que por cierto es el mío ¿Vale? Vamos a poner Ha dicho el mes de la Virgen Bueno, pues si no lo sabéis Ya os digo yo Que el mes de la Virgen es Virgo Que si no recuerdo mal Era Iba después de Leo Que es este Ahí Correcto Ha dicho también Cuando la luna sea completa O cuando la oscuridad sea completa Vale Es decir Ahí veis el icono De Bueno Como un eclipse ¿No? Una luna tapando un sol ¿No? Parece Y luego nos ha dicho Después de la cuarta semana ¿Vale? Aquí lo que veo son números ¿Vale? Bueno Sería que una semana Son siete días Serían veintiuno Y ha dicho después Pues vamos a ir probando No recuerdo cuál era el número exactamente Pero vamos Serían siete Siete días por semana Son cuatro semanas Sería veintiuno Vamos a probar con veintidós A ver qué pasa ¿Veis? Se ha quedado un poquito El sol hay que cuadrar exactamente En el agujero Junto con ese destello Que se ve ahí Se ha quedado un poquito Vamos a darle uno más A ver ahí Está muy cerca Pero no lo hemos llegado a cuadrar Vamos a darle uno más Ahí lo tenemos Bueno Pues esa es la combinación ¿Vale? Si no Cediaco Virgo El diez El veinticuatro Y el icono del eclipse Ahí lo veis La luna tapando el sol Bueno Pues esta es la llave Que necesitamos Para entrar al abismo Del necromante Vamos por aquí Estamos muy cerca De vernos las caras Con el tercero De los señores Oscuros Que es el Bueno El señor de los necromantes Por cierto Ha soltado un medio spoiler Un medio spoiler El amigo Zobbe En el texto Que da acceso al capítulo Que tela Que tela Pero bueno Ya podréis hacer una idea Bueno fijaros Otro puzzle Si Venimos de uno Vamos a otro Vamos a ver Eso es Aquí hay un guardia caído Otro pergamino Otro puzzle Los colores son movimientos Eso dijo la estrella bruja Antes de usar su magia Para traerme aquí Al principio No tenía ni idea De que quería decir con ello Pero ahora estoy convencido De que está relacionado Con esta palitosas En el suelo Muy bien Bueno Parece ser que llegamos A otro puzzle Vale Vamos a Probar A pegarle un golpe aquí A ver que ocurre Vale Parece que ahí nos marca Como una especie de camino A seguir ¿Verdad? Bueno Vamos a empezar Podemos golpear Como veis Hay cuatro filas De baldosas ¿Vale? Allí se nos ve claramente Que nos marca una dirección ¿Vale? Si golpeamos una baldosa Cualquiera de estas ¿Veis? Nos ha aparecido el icono De la flecha Hacia la izquierda Justo debajo De la barra de vida ¿Vale? Si golpeamos aquí El siguiente Es el icono De la derecha Arriba Y abajo Bueno Pues lo que tenemos Que hacer en este puzzle Es simplemente Reproducir el mismo camino Que tenemos ahí Me explico Si yo ahora le doy aquí No pasaría nada Porque ni siquiera Desde donde empezamos Que es el punto de abajo Ni siquiera empezó a andar ¿Vale? Vamos a hacerlo Directamente Y así no perdemos tiempo Este era para arriba ¿Verdad? Venga Primera dirección Para arriba Perfecto Luego viene A la derecha Correr Después tendríamos Que subir A ver Submarca ahí Dos veces más Con lo cual Una vez Y otra vez Espérate Y otra vez Vale Después hay que girar A la izquierda Vamos a golpear Esta Vale Ahora hay que bajar Esta dorada de aquí Correcto Volvemos a girar Hacia la izquierda Y ahora hay que subir Dos Nos colocamos aquí Una Dos Ahora hay que girar a la derecha Esta roja no valdría ¿Vale? Y habría que subir una vez más Sí, correcto Con esto ya estaría Esos son los pasos Que hay que ejecutar Fijaros bien Sería arriba Aquí lo veis muy bien Arriba A la derecha Dos veces arriba Una vez a la izquierda Una vez abajo Una vez a la derecha A la izquierda Dos veces arriba Una a la derecha Y una arriba Ya podemos ejecutar Todos los movimientos Aquí Venga Ahí lo veis Pudios o puzzle ¿Verdad? ¿Sí? ¡Verdad! ¿Sí? ¡Verdad! 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 Mario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahí parece que a lo mejor podemos agarrarnos. Vamos a ver... No, no llega. Ah, vale. Ya sé cómo lo tenemos que hacer. Eso es. Bueno, por ahí no podemos continuar, pero aquí, fijaros, hay un saliente. Nos colgamos y desde aquí nos vamos a impulsar. Eso es. Sí, se trata de una especie de espejo que hemos activado. Muy bien. Bueno, nos ha mandado a otro punto. Ahora mismo no sabemos exactamente dónde estamos. Lo averiguaremos. Vamos a subirnos aquí. Mucho ojo porque aquí caernos, el telegazo es espectacular, ¿eh? Vamos a esperar a que se acerque un poco más. Ahí no, vale. Vale. Que fijaos el abismo este, como es, ¿eh? Ya digo que el juego raya a un nivel altísimo. Temas de diseño. Otro segador de estos. Venga, vamos a subir un poquito de magia azul. ¿Muero despejado el camino? Sí. El agua bendita les hace pupa a los segadores. Vaya, no he llegado. O no he hecho bien el salto, que es posiblemente lo que sea. Que no haya hecho bien el salto. Eso es. Ahora sí. A ver. Parece que puedo saltar aquí. Mira, ya hay otro espejo de esos. Que me llevará a otro punto. Un segundito, que me está vibrando el puñetero móvil. Ahí. Vale, vamos a dejar que se acerque un poco. Acércate plataforma. Ahí. Ya estamos cerca. Bueno, este nivel en general. Esta zona del abismo del negromante. Yo recuerdo que la primera vez que la jugué. Me impresionó mucho, aparte por el diseño y tal. Porque es bastante extraño. Es como una serie de plataformas suspendidas en el aire. Que están comunicadas por estos espejos. Y como veis, nos mandan a puntos muy alejados unos de otros. Es que este juego tiene un curro detrás. Es que es impresionante. Lo he venido repitiendo desde que comenzó la serie. Y es que es así. Nuestro valenoroso sabo es un grandísimo juego. A ver. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos un negromante. Cuidado, eh. No confundir con el señor oscuro. Que no se trata el mismo, eh. Estás muy bravo, tú, eh. Quieto. Vamos a ir a esos. Aquítenos unos cuantos. ¿Qué vas a tirar? 80.000. Millones de esqueletos. Ay, ese no me lo he podido cubrir. Quieto. Estás poniendo mucho en torno, eh. Le voy a dar caña de la buena. Esto es una especie de mini jefe. No es el señor de los necromanches, ya lo he visto. Venga, ya está más calentito. Debe ser. Vamos a rematarle. Para empezarle vamos a quitar esa especie de lanza o cetro o algo así. Eso. Ala. Perfecto. Este ya no molesta más. Bueno, nos ha hecho un punto de control, por cierto. Vale. Nos está guardando. O sea, que genial. Habíamos desbloqueado un nuevo monstruo que es, imagino, será el negromante que acabamos de ver ahora. Negromante. Que vaya, las hadas con la magia activadas sí le hacen mucha pupa ahí al cristal. Bueno, buenos a verlo. Vamos a ver si nos sale un poquito de agua de invita para recuperar. Solo tenemos dos. Sin duda, la mejora de las armas secundarias. Bueno, es que el cristal realmente, el cristal no lo cuento como si fuera un arma consumible porque tienes que conseguir varios trozos. Vale. Tenemos dos espejos. Venga, vamos por este. Vale. Tenemos un punto donde agarrarnos ahí. Venga, vamos a hacer un salto de los nuestros. Bien. Con cuidado, con mucho cuidado, Gabriel. Nos dejamos caer. Eso es. Nos agarramos. Ahí lo veis. Vamos a ver si me puedo cargar un poquito de vida. Uff. Fijaos, eh. La vida que quitan estos condenados, eh. Vale. Cuñetas. Nada más que tengamos una fuente ahí, eh. Me han dado un golpe con la guadaña y se me han dejado tiritando. A ver, por ahí no puedo subir. Entonces, ¿para qué me dejan romperlo? Vale. A ver, sí. Por ahí puedo dejarme caer. Vamos primero a recargarnos la vida. Eso es. Venga. Vamos por aquí. Salta. Muy bien. Venga. Perfecto. Vamos a subir a echarnos un poco de vida en la fuente, eh. Porque el golpe que nos ha dado nos ha dejado tiritando. Vamos por ahí. Eso es. Venga, para arriba. Estupendo. Vamos a llegar a la fuente. A cargarnos. Vale. Llenos. Usa el poder de volterete para activar este botón. Vale. Lo hemos activado. Correcto. Vale. Lo metemos de nuevo aquí. ¿Dónde nos manda este espejo? ¿Dónde nos manda? Vale. Estamos otra vez aquí. ¿Vale? Ahora, la otra vez anterior. Fuimos por la izquierda. Ahora vamos a ir por la derecha. Vamos a ir por ahí arriba. Estoy viendo otro espejo de estos. Con un portal de transporte. No me deis a tratarme agua bendita. Hombre, es lo que me viene bien. Es cierto. Me acabo de acordar que tengo un cristal listo para usar. Sube. Bien. A ver si salto ahí. Perfecto. Bien. Aquí nuestro amigo. Caballero caído. Tiene una gema de luz. Y rellenamos. Estupendo. Coleccionista luminoso. Si nos ha saltado ese trofeo es porque tenemos ya todas las gemas de luz. Perfecto. Vale. Estamos otra vez aquí, ¿no? Vale. No. No tienes que ir por ahí. Tenemos que hacer un salto para llegar. Eso es. Ahí. Tenemos que subir ahí arriba. A ver. Por aquí podemos columpirnos de alguna manera. Parece ser que no. Si me meto aquí. Vale. Salimos ahí arriba. El salto aquí hay que medirlo muy bien. Vamos a dejarnos caer un poquito. Impulsarnos. Ahí. Vamos al espejo. Muy bien. Pues estamos aquí de nuevo. ¿Qué pasa? Pregunto. Si me meto aquí. Uy, va. Cuidado, ¿eh? Hay que calcular muy bien, ¿eh? Mira. Aquí podemos saltar. Aquí nos podemos agarrar. Ya digo que el nivel es un auténtico prodigio, ¿eh? A nivel de diseño. Este nivel del abismo del nigrobante es una pasada, macho. Vamos. Bien. Hemos llegado al sitio correcto. Cuidado. Vamos. Para evitar los problemas. Eso es. Nos quitamos a esta especie de nigromantes espectrales. Que ya habéis visto lo que pasa. Si nos dan un golpe con la valla. Nos lo dejan tiritando. Vale. Y yo pensé que aquí se activaba el botón. No. Estaba ahí el otro mecanismo. Esa especie de botón. Que activaba otra cosa. Vale. De ahí nos vamos aquí. A ver dónde vamos a caer. Ahí sí está el botón. Ese es el que tenemos que activar. Genial. ¿Cuántos hay? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco o seis? Bueno, hay muchos, ¿eh? Aquí nos vendría muy bien activar el cristal. Bueno. Y como la suscriptora, Eloisa, me pidió. Le voy a dejar la cinemática. Porque dice que le parece muy espectacular ver el demonio salir en acción. Bueno, pues Eloisa, ahí lo tienes. El demonio desatado. Vale. No sé yo si las lagales hacen algo. Parece que poca leche, ¿eh? Cuidado. Eso es. Evitemos, evitemos que no le... Ni un solo golpe, ¿eh? No tiene mucha resistencia, como veis. Pero ya sabéis que como nos enchufan un golpe, nos lo dejan tiritando, ¿eh? Vale. Esto parece que está despejado ya, ¿no? Estoy buscando, ya sabéis. Agua, hendita. Que no tengo ni una. Venga, ven. Ahí. Una ha aparecido por ahí. Vale. Aquí parece que no hay nada más, ¿no? Vale. Pues nada. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a cargar el puño contra el suelo. Eso es. No sé si el calcula bien. No. No le da bien. A ver. Ahora sí. Ahí. Bueno. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Vale, y otra vez estamos aquí. Muy bien. Se nos ha olvidado algún activador de esos. Claro, antes yo fui para allá. Efectivamente. Pues ahora voy a ir para acá. A ver. No. Antes fui para acá. ¿Qué leches? Antes fui para acá. A ver. Ahora lo que pasa es que no me va a dejar. A ver. ¿Dónde me coloca? Bien. Ahí. Si yo salto para acá. Eso es. Bien. Ahí abajo hay algo. Es que no me quiero dejar nada. Vamos por aquí. Ahí está. El activador que nos faltaba. Perfecto. Ahora sí tenemos todo abierto. Mira, me llevo la daga. No hay nada más, ¿no? Vámonos. Espectacular este nivel, ¿eh? Espectacular, macho. Vale. Me engancho una daga de camino. Ahí estoy viendo algo, pero a ver. Que la cámara no me deja ver. No sé si habrá algo. ¿Puedes avanzar para allá, Gabriel? No, no me deja. Pues venga. Solo queda meternos en él. Vale. Aquí vamos a tener líos, seguro. Si lo sabéis. ¿Qué tenemos? Ajá. Nigromante, ¿no? Como le he dicho que los nigromantes, parece que las hadas estas les hacían pupita, ¿no? Cuidado. Pues toma. Toma. Soletiles. Soletiles de hadas. Quieto. Bueno. Me saca de estos que son muy puñetales. Venga, vamos a gastar todas las hadas. Y para las... Eso es. Un poquito así de todos. Vamos a darte caña. Eres un sinvergüenza. Se está irritando ya. Si estás, se está irritando. Fuera. Venga, se acabó el cacharrito ya. Vamos a quitarte la lanza. O lo que sea. Eso. Vamos. Ya has dado bastantes problemas. Espejo activado. Muy bien. Por aquí hay algo más para coger. Sí. Muy bien. Agua de libra. A ver si hay algo por aquí. Recaneando por aquí. No, no. Nada. Pues venga, vamos para el espejo. Bueno, bueno. Me he dado la vuelta mordado. A ver. A ver. Por ahí parece que puedo subir, ¿no? Haciendo un salto como Dios manda. Venga. Sube. Bien. Eso es. Venga. Arriba. Fijaros en la altura, ¿eh? Fijaros en la altura de esta especie de montaña. Bien. Sube, sube. Tú sigue subiendo. Y si miran abajo, claro. Vale. Ahí puedo hacer un salto. Perfecto. Márete. Perfecto. Venga. Venga. Nos ha hecho un punto de control. Otro saltito complicado, ¿eh? Bien. Bien. Venga, vamos bien, ¿eh? Esto hay que hacerlo despacio, sin agobio, sin prisa. Que si no, lo que puede pasar es que nos caigamos para abajo. Le damos un montón de tiempo. Sube, sube. Vale. Otra vez. Las dichosas portales estos. Ahí. Me ha fallado el salto. Venga, repetimos. Saltamos. Vale. Tengo que dejarme caer un poquito más, ¿eh? Y engancharme. Hay un punto exacto. No. Esto, recuerdo, que era un salto muy puñetero, ¿eh? Ahí. Bien. A ver, nos vamos a enganchar a la primera. A ver, que nos ha aguardado. Esto se puede perder, ¿eh? Venga, déjame algo de agua vendita. Nada. Vale, ahí me puedo enganchar, ¿no? Sí. Sube tú, sube todo el rato. Ascender, ascender, ascender. Eso es lo que tienes que tener en la cabeza, Gabriel. Ascender, ascender, ascender. Vale. Vamos a limpiar aquí un poco, a ver. Me he quedado sin mariposas, ¿sí? Pues me voy a gastar todas con el nigromante ese. Venga, va bien la cosa, chicos. A ver, mira, por aquí. Ahí hay una escalera que baja. A ver. A ver dónde lo lleva esto. Mira. Aquí hay un caballero caído. A ver si tienes una gemita de la roja, ¿no? No faltaba. Correcto. Coleccionista oscuro. Perfecto. Tenemos todas las gemas oscuras. Muy bien. De hecho, creo que de las verdes me parece que me faltan una o dos, ¿vale? No sé si las he cogido todas. Ahora he dejado alguna en este nivel, porque recuerdo que este nivel tenía bastantes coleccionables. Vamos a trope de vida y estamos cerca ya. Bien. De ascender a nuestra última... Nuestra última montaña. Venga, sube. Veremos qué tenemos ahí arriba. Quizá estar esperándonos... Señor de los negromentes. El tercero de los señores oscuros. A ver, Gabriel. Tienes puerta ahí. Subir. Eso. Bien. Perfecto. Venga. Tranquilo, amigos, que ya llegamos. Pues las he cogido todas. Y me falta una de las de vida. Me parece, ¿eh? Me falta una. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Habilidades. Solo me queda, si no recuerdo mal, luz definitiva y oscuridad definitiva. Perfecto. Pues aquí poco más hay que hacer. Cerramos página. Venga, vamos a hacer hoy un capitulito largo. Y ya nos dejamos el capítulo final para el siguiente día. Vamos a hacer un nivel más porque nos espera un señor jefazo. Amigos, continuemos. No, 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 no. Almost over, the dream is in sight. Now you must face death and you must defeat it. The mask is a power. Impressive, warrior. I'm amazed you've come this far. Me ha llegado a terminar esto, sorcerer. ¿Por qué autoridad? ¿Qué derecho tienes que mirar a mí, cuando tanta sangre ha sido expiado por tus manos? Mira a ti. Te reveles en la muerte. Nosotros somos uno y el mismo, tú y yo. No, no te voy a dejar. No, no te voy a dejar. Mira en mí, hipocritas. Mira en la hermosa muerte. 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 No, no, no. No, no, no. Bueno, ahí veis su barrita de vida. A ver si viene nuestro amigo. Que tiene pinta de que nos va a intentar meter un meneo. Atentos, eh. Atentos. Cuidado. Eso es. Vale. Ahí estamos. Agarrados. Vale. Venga, vamos. Este hay que escalarle. Ya sabéis cómo funciona el tema de los titanes, ¿no? Vale, espérate, espérate. Cuidado. Cuidado. Muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Y si somos muy lentos... Nos tira nuestro amigo. Bueno, bueno, bueno. Vamos, ven para acá, Dracolich. Mismos procedimientos que antes, eh. Mismos procedimientos. Nuestro amigo va a dar una pasada. Va a intentar tirarnos el condenado. Echándonos primero ese fuego verde. Lo esquivamos. Intentamos engancharnos. Eso es. Vale. Venga, vamos. Sube, sube, sube. Vale. Bien. Venga, sube. Cuidado. Hacio, despacio. Bien. Continúa por aquí. Aquí solo podemos... Ahí sí me deja. Aquí abajo. Cuidado. Cuidado. La virgen. Como se ha agarrado, eh. El bueno de Gabriel. Espacio. Vale. Es que hay dos direcciones. Es que he dado derecha. Cuidado. Por aquí. A ver. Hay que medir bien el salto, eh. Vale. Bien. Vale. Venga, ahí. Estupendo. Aquí podemos dar la vuelta. Parece ser. Subir otra vez. Estamos en el otro lado del Dracolich, eh. Bien. 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 Por aquí, por aquí. Cuidado. 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 A ver. Mantén, mantén, mantén. Vamos. Bien. Sube. Ahí despacio. Cuidado. Bien. Bien. Vale. Vamos. Agarrado. Cuidado. A punto he estado de ahí de caerme Vamos a marcar bien el salto Eso es Vale, aquí veo que es un punto muerto Porque no tengo para agarrarme a ningún sitio Por lo cual es en el otro lado Levanta Vale Aguanta, aguanta Quieto, quieto, nos vamos acercando Hay que dar una buena vuelta No va a ser fácil Estoy titán dragón No es que sea un titán, es que es un titán dragón Sabéis que al ser dragón Más complicado todavía Vale Ahí Manejad y posarme Por ahí no puedo hacer nada Tengo que girar, girar, girar La otra vez para arriba Hay mucha vuelta aquí Espacio Venga 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 Dejate caer ahí No hay otro medio de avanzar Aquí Es así Hay que dar toda la vuelta Y despacio Hay que ir pasando Por un lado Por otro Venga Hemos encontrado ahí La primera de la cuna ¿Lo veis? Ahí ya va Hay que dar su rodeo Eso es Aguanta Venga Venga Perfecto Una de las runas La he volado Super Allí veo otra Vamos a por ella Cuidado Madre mía Mira como se menea esto Ni la olla loca Niño Ni la olla loca Venga Venga Más rápido Espacio Gabriel Espacio Que vamos muy bien No la jugábamos Llegado a este punto Estamos muy sacada De la segunda runa Aquí es mejor no liarse Ni cebarse Dar golpes Ahí Dar 3-4 golpes Y pendientes Perfecto Quieto 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 Tranquilo Venga Cuidado Que ahora esto Nos ha dado la vuelta Un poco ahí Tranquilo Abrí el He visto otra runa Por ahí arriba Vale La veo Venga Subamos Cuidado Arriba Somos el elegido No lo olvidéis No podemos fallar Cuando estamos tan cerca Del final Aquí Estamos ya aquí Con esta le voy a volar Otra de las lunas Tampoco Quieto Perfecto Atentos Ahí Vale Vale La he volado ya Más de la mitad De la vida Unos amigos Dracolich Cuidado 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 Mantén 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 Dejate caer Dejate caer Dejate caer Venga Gira Gira Ahora Cuidado Ha detestado Que estamos ahí Colgados Nos está intentando Venear la La costilla Para tirarnos Cierto Venear la costilla Eso es Mira Aquí está otra De las runas Cuidado Mantén Venga Eso es Os habéis fijado En la boca Tiene la última De las runas Atentos Tiene la última Bueno Bueno Vamos a tener que darle Un poquito de caña A nuestro amigo Atentos Que nos va a lanzar De todo Eso es Venga Nos agarramos Ahí Cuidado Vale Tenemos que ser muy rápidos Vamos a esperar Que nos lance algo Eso es Venga Nos agarramos Vale Venga Ahora A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a esperar A ver Venga Dispara Venga Ay 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 Estás gritando ya Está tiritando aquí, dispare Venga, lanza Lanza a tu ataque Mucho, mucho no nos ha quitado Venga, abre la boca Abre la boca Venga, abre la boca Venga, abre la boca Venga, abre la boca Bueno, bueno, bueno 22.000 Mira, zombie por cero No voy a haberte desbloqueado Vale Capítulo 11 completado Bueno amigos Pues En el próximo capítulo vamos a dar muchas explicaciones Porque viene el final del juego Vale Por cierto, comentarles a todos Mejor dicho Me habéis remarcado lo de que si hay 14 capítulos Realmente en el que el juego base Hay 12 capítulos Los capítulos 13 y 14 Son DLCs que salieron después Que bueno Están bien Pero tampoco son para tirar cohetes El juego puede pasar perfectamente sin ellos Y más después del capítulo final brutal Que vamos a tener aquí El próximo día que haya capítulo Vale No sé si es la mañana O dentro de un par de días Por mi parte nada más Amigos Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Y prepararos todos Llega el capítulo final Saludo Cuidaos